Hola, ¿Cómo están? Yo soy Tony Mills, y bueno, invito a todos a ver esta entrevista tan increíble que vamos a hacer aquí por Claro Música. Tony, ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, feliz, feliz de estar aquí de vuelta. Qué bueno, Tony, vamos a platicar de aventarnos. Perfecto. Así es. Eso, aventarnos. Cuéntanos un poquito de la historia, cómo llegó a ti, quién la compuso, dónde se grabó. Perfecto, pues bueno, aventarnos. Básicamente habla como de ese momento en el que una persona tiene esa incertidumbre o que tienes miedo de lo que va a pasar, ¿Sabes? Como cuando no estás seguro de dar ese siguiente paso, ya sea en una relación o en una amistad o en lo personal. Es como esa canción que te impulsa y te acompaña en ese camino difícil y que te dice, vamos, o sea, aviéntate y confía en lo que va a pasar, confía en ti que todo va a estar bien, ¿No? Entonces, como, y habla mucho igual, como que a veces el panorama parece como difícil o todo parece gris, pero al final del camino siempre va a haber una lucecita, así que es como esa canción que habla, pues sí, de un acompañamiento y de un cariño y de animar a la gente a ir por lo que les gusta, a ir por lo que les apasiona. Y bueno, la verdad es que como que yo paso muchas veces por esas, como que por esa etapa y nunca encontré como algo, una canción que lo reflejara, ¿Sabes? Como que tal cual. Entonces me hace un tema como súper importante de, pues, abordar hoy en día y creo que le dimos al clavo aquí con esta canción. Entonces sí, muy, muy contento como de, de, de la manera que pude reflejar como mis pensamientos y la forma en la que la gente igual, como que cada, cada persona ha hecho la canción suya, cada quien la ha interpretado de una forma distinta. Entonces eso igual me encanta. ¿Tú la escribiste? Sí, la escribí yo junto a, junto a dos muy amigos míos, Jan y Pepe. Y igual hicimos otra canción por ahí que viene ya en finales de enero, febrero, en Pakistán. Ah. Es al revés, es habla de no enamorarse. Lo contrario. Sí, claro. Oye, este año, ¿cuál fue tu balance de este dos mil y tres? Porque sacaste varias canciones, ¿no? Durante este año. Sí, yo creo que fue un año de exploración más que nada y, y, y sí, como que estuve mucho tiempo en el estudio y, y quise explorar muchos géneros diferentes, fue un año igual de muchos aprendizajes, como que fue un año tal cual de crecimiento y de, de construir igual el camino, pues, para todo lo que viene el próximo año que, que me encanta. Que hoy tenemos ya muchos lanzamientos y, y sí, creo que este año fue fundamental como para construir todo lo que viene para el próximo año. Eso. Oye, pero justo platicando, regresando a tu sencillo, ¿sería la canción que más te identificas durante, durante este veintitrés, este año, la de Ventarnos? Sí, yo creo que sí, yo creo que refleja mucho como, pues, lo que he pasado y, y lo que he sentido, como que, pues sí, a veces, como que hay momentos en los que tienes duda de si estás yendo por el camino correcto o si, si esa decisión es la mejor. Entonces, como que sí hubo varias ocasiones este año en las que pasé por eso y creo que esta canción no hubiera venido muy bien en esos meses. Lástima que la sacamos ya hasta el final, pero, pero sí, yo creo que sin duda sería un reflejo de, pues, de lo que pasó este año y, y, pues, van a ver, les prometo que el próximo año ya es un poco más, más ánimos, más, tan medio melancólicas las canciones de este año. Sí, bueno, como, como bien dices, pues, es lo que reflejaste durante, pues, este periodo cuando las compusiste y todo lo que reflejaste este año. Pero bueno, ya lo estás adelantando que el próximo año va a ser más movidón, me supongo, entonces. Exacto. Venimos ahí, la próxima, si es así, es de fiesta, para que la pongan ahí. Y después, igual tenemos una bachata, tenemos muchos temas por ahí, muy bailables ahí, para que, y para que los dediquen. O sea, ya, ya, ¿cuántos sencillos vienen para el próximo año? Digo, no nos digas cuáles son, pero ¿cuántos tienes ya para salir? Yo creo que lanzaremos unos ocho, nueve, el próximo año. Vamos a ir con todo. Con todo, oye, está muy bien eso. ¿Y todos van a formar parte de un álbum? No. Es lo que estoy, estoy analizando todavía. Pero no, para ahorita van a ser sencillos, puros sencillos. Puros sencillos. Oye, estaba viendo las imágenes de aventarnos, ¿dónde filmaron, dónde grabaron este video? Uy, fue toda una aventura. Sí, porque cuéntanos. Lo grabamos, es un centro comercial que está ya abandonado. Sí. Y fue un reto porque lo tuvimos que grabar en la madrugada, entonces entramos al centro comercial como a las tres de la mañana, empezamos ya a rodar y todo, y hacía un frío, y de hecho lo grabé con este mismo suéter. Y no te cubre nada. Entonces yo estaba... Mucho frío. Sí, entonces era grabar los tres minutos de la canción y otra vez me ponía la chamarra así como de al polo norte y luego otra vez a grabar y estuvimos toda la noche ahí hasta que amaneció y luego fuimos a un foro ahí a grabar otras escenas. La verdad fue una experiencia increíble. O sea, estuvo muy loco todo y el lugar me voló la cabeza. Yo decía, ¿cómo puede existir un lugar tan tan loco? ¿Sabes? Como que y de noche y tenía espejos, como que toda la combinación hacía un resultado increíble. Y si no han visto hoy el video, los invito a que lo vayan a ver que la verdad sí es uno, sin duda, uno de los videos favoritos que hemos hecho. Y eso que ha sido todo un reto fue todavía mejor. Oye, ¿tú te involucras en todo, en todo lo que respecta a tu carrera, a tu música, como estás comentando lo del video, todo tú te metes? Sí, sí, me encanta. Bueno, yo soy muy creativo, me encanta como volarme la cabeza y explorar diferentes ideas y convertirlas en realidad. Entonces, sí, digo, junto a mi equipo, ahí siempre tenemos varias discusiones de a dónde queremos llegar y creo que vamos como que formando ese caminito bastante bien. Entonces, como que nos comunicamos muy bien y me encanta estar en las ideas y en las escenas y en darles a como la historia al video, ¿sabes? Como que darle ese, esa chispa, eso me encanta. Oye, y este 24, ¿tú para dónde crees que va la música? Porque yo sé que te gusta mucho la música y como bien dices, te gusta explorar con diferentes géneros y conceptos. ¿Tú crees que el 2024 para dónde va a ir la música? Uy, digamos de lo latino, hablando de lo latino, yo creo que va a haber muchas fusiones. Yo creo que va a ser, pues bueno, lo vimos un poco este año, cómo ya se estaba funcionando el reggaetón con el regional y con el pop. Yo creo que va a ser un año en el que sí, o sea, va a haber, yo creo que van a entrar hasta géneros nuevos, ¿sabes? Se van a crear fusiones que me parece increíble, ¿sabes? Como que ahí todas esas fusiones que han habido me parece súper buenas, me encanta escucharlas y yo creo que va a ser un año igual, o sea, de seguir explorando nuevos sonidos, vamos a ver propuestas nuevas, yo creo que hay muchos artistas que están en crecimiento que igual, pues vamos a conocer este próximo año, entonces yo creo que va a ser un año bastante bueno para toda la industria de la música, estoy muy emocionado igual. Eso, oye, justo con esta emoción que tienes, ¿tienes pensado alguno de estas extrañas fusiones, tú, con alguien? Sí, me gustaría mucho un regional. ¿En serio? Ok. Ahí, vamos, estamos, tenemos ya unas cancioncillas por ahí que luego les tengo que mostrar, pero, pero sí, algo como regional pop, algo así, o el country igual me está gustando mucho, entonces traemos igual algunas cancioncillas de country, machate igual estoy haciendo, rock, entonces como que, te digo, yo sé. Sí, te encanta de todo. Me encanta exolorar, pero, pero sí, sin duda va a ser un año para mí de muchas fusiones y colaboraciones y todo lo que se pueda. Oye, ¿qué estás escuchando últimamente? ¿Qué es lo que más estás escuchando? Uy, ahorita estoy escuchando mucho a John Mayer, aquí en esta época de frío y todo. Sí, sí. Es perfecto, estoy escuchando a Rosalía, me gusta mucho, estoy escuchando a Raúl Alejandro, ¿qué más? Que Vedo me gusta, Taylor Swift, Justin Bieber, es como lo que he estado escuchando más que nada. Es lo que he estado escuchando. Oye, entonces. Las baladas, ah, Carly León. Está, está muy fuerte, ¿no, Carín? Sí, sí, me gusta mucho, la verdad. Sin duda es uno de mis favoritos. Eso. Oye, y bueno, entonces con este sencillo cerramos el año, pero en enero, luego, luego, como dices, a finales de enero, viendas con este, también con otro, ¿no? Ya, empezamos fuerte. Sí, empezamos fuerte una canción que habla de prohibido enamorarse. Como lo que dices, lo contrario, ¿no? Exacto. Es como, es como, les voy a adelantar un poquito. Por favor, digo, échelos ahí. Habla, habla como de ese, de esa etapa en la que empiezas una relación y todo es increíble, se están conociendo y, y todos como una luna de miel y todos como si fueran dos niños, ¿sabes? Y luego como que, digo, no, no siempre, pero como que en las relaciones luego ya se vuelven novios y empieza a haber más problemas y no sé qué y como que se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Se vuelve más formal y, entonces, habla como de quedarse en esa etapa en la que todo es padre, ¿sabes? Como que en la que todo es diversión y todo, todo es alegría, que no hay problemas, que como que siempre buscar, pues, esa mejor fase de la relación y disfrutar el momento en el que estás y no querer comer ansias o saltarte pasos, como, como haciendo igual, como que referencia, disfruta el momento en el que estés en la relación y no estés también como que pensando en otras cosas y siendo que muchas veces, muchas veces nos pasa, ¿no? Que empiezas una relación y ya estás pensando en si qué va a pasar, si no sé qué, y qué va a pasar, si tal, y para cuándo. Entonces, como que, y esas son cosas que yo creo que dañan un poco, pues, la relación, como que le quita esa chispa. O sea, entonces, es una canción que, pues, habla de eso básicamente ahí. Sin duda, igual es una de mis favoritas y de mi mamá igual. ¿En serio? Se la enseñé. Me recuerdo que, me recuerdo que en la entrevista pasada, eso me comentabas, que tu familia es muy importante en el sentido que son tus críticos número uno, ¿no? Exacto, sí. Pero estas, estas sí les encantó. Entonces, ya hablaba todo el día, ¿cuándo la sacas? ¿Cuándo la saques? Y yo, no, tranquilos. Ahora sí, se me cambiaron las cartas. O sea, entonces, ellos les gusta mucho la que va a salir en enero. Sí, es su favorita. Ah, mi alma. Bueno, de mi mamá y mi hermana, sin duda, es su favorita. Y tiene otro ritmo, ¿no? Bueno, por lo que me contabas, trae un ritmo más. Sí, esto ya es más arriba. Más arriba, sí. Esto sí es para bailar y gritarla en la fiesta. Oye, pues ya no la antojaste, Tony. ¿Ya ves cómo eres? Sí, sí, sí. Pero bueno, principios de enero. Va a ser presión ahí para sacarla antes. Eso es todo. Sí, justo en enero, como bien dices, toda la música nueva entra al principio de año. Entonces, sí. Exacto. Y año, para empezar bien el año nuevo. Exacto. Bailando y con la mejor actitud. Eso es todo, Tony. Oye, pues muchas gracias por esta charla, por esta entrevista. Ya nos dejaste picados con la que vas a estrenar en enero. Pero por lo pronto, que escuchen este nuevo más reciente sencillo, ¿no? Sí, sí. Para todos los que estén escuchando, vayan a ver, vayan a escuchar y a ver el video de Aventarnos, que igual es una de mis canciones favoritas. Algo me sigue pasando que es raro, pero siempre que la escucho parece que es la primera vez que la acabo de escuchar. Eso es bueno. Sí, es un sentimiento muy raro y me encanta porque la puedo seguir escuchando todo el día. Pero sí, es como una canción tan auténtica y no sé, creo que la siento dentro de mí, la canción. Sí, se la recomiendo de verdad porque hace mucho que no sentía lo mismo con una canción. Eso es bueno, que sea muy personal porque justo eso transmite a los artistas. Entonces, el chiste del arte, de la música, bueno, de cualquier arte, de la pintura, es transmitir lo que uno siente. Y si así lo ves, pues entonces eso es muy bueno, Tony. Sí, totalmente. Perfecto, Tony. Oye, pues entonces nos vemos en enero para platicar de tu nuevo sencillo que saldrá del año. Seguro que sí, por ahí estaremos. Este diciembre, esta navidad, este año nuevo, hay que aventarnos. Exacto. Entonces, para todos los que estén escuchando, aviéntense, aunque les digan lo que sea, aviéntense, se los prometo que no se van a arrepentir. Perfecto. Ya para despedirnos, tú recomienda esta canción y todas tus canciones aquí en Claro Música, por favor, Tony. Y bueno, ya para despedirnos aquí, no se olviden de ir a escuchar todas las canciones de Tony Mills por Claro Música. Les prometo que van a bailar un poquito, o mucho.